Perdiste, 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 vamos a ver, ay Dios mío, que esto sea un éxito, que pueda abrir este paquetito, porque hoy, después de gastar tanto dinero en los doctores, aparentemente y alegadamente, aquí están los zapatos, aparentemente, déjame ver si puedo hacer esto con una mano, ¿me ayuda? Aquí están, míralos aquí, me llegaron los zapatos, oh, mira esto, Adoy no le va a gustar este nombre, este nombre no le va a gustar a mi esposo, ok. Qué recuerdo, señores y señores, vamos, vamos, vamos a ver los zapatos, porque estos son los zapatos que me quitaron a mí, me sacaron a mí de la depresión, de la depresión de haber pagado tanto dinero en doctores, que todavía me falta pagar más, y que dije, no, yo tengo que ponerme guapa, exclusivamente guapa, oh, la, 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 qué lindos son, llegaron hoy, están preciosos, señores. Ay, más lindos se van a ver puestos, ay, esto es para una mujer elegante, bella y sexy como yo, ya vas a ver, chan, 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 vamos a probarnos este zapatito, ay, Dios mío, ay, que me sirva, que esto para la cenicienta mía, es que, estoy poniéndomelo bien, sí, es que estoy grabando, oh, sexy, me encanta la correa para que se vean sexy así, a mi María, qué belleza, chequeate cómo se, oh, qué bello, tiene el talón ideal, de verdad, tiene el talón ideal, precioso, me lo pongo ya, wow, esa nena, nena es tan joven, esa nena, nena es, ay, se me cayó la bolsita, esa nena, nena es tan sexy, wow, me encantan, de verdad que están bien bonitos, tengo que ponerme el otro, uy, pero al fin llegaron mis zapatos, con su taquito ideal, para iglesia, para despedir el año, no sé, vamos a ver,